amigos de locos por el car audio les voy a mostrar el sistema de sonido de un volkswagen golf 1990 que le fabricaron una caja acústica que está entonada a 35 hertz con dos subwoofers rock series de 1250 watts rms son de 12 pulgadas doble bobina de 4 ohms y le están presentando 1 ohm a este amplificador que es un dv drive de la serie euforia de 2000 watts ahí se alcanza a ver el modelo mx 2000.1 con ese estar alimentando de este par de subwoofers rock series y este audio van de cuatro canales de la serie eternal lo utilizan para alimentar cuatro bocinas rock series de 6.5 pulgadas dos están aquí en estas cajas con twitter también rock series y las otras dos están aquí en las tapas de las puertas cabe mencionar que le metieron cable de alimentación calibre 0 exporta electrodo tiene su restaurador de bajas frecuencias el epicenter de audio control esa batería es la de respaldo para el sistema de sonido cuenta con su batería principal en la zona del motor ahí se ve cómo están haciendo la tierra en esta parte y ahora sí amigos lo vamos a dejar con un demo para que vean el desempeño de este sistema de car audio con esos bajos de la marca rock series en 12 pulgadas y debajo del tablero encontramos un ecualizador de siete bandas la unidad principal que es de la marca alpine y aquí un medidor de voltaje está marcando en estos momentos 13.7 volts 2 2 5 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 Les dejamos el nombre también de la canción La pueden buscar en Youtube